hola muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal bienvenidos un día más a barn finders y hemos vuelto a nuestra casa más basurilla ya tenemos dinericos de toda la basurilla que hemos ido haciendo supongo que tenemos que descargar el coche vale tenemos mil cosas vale que aún así nos dejamos algunas esto está un poco hecho un asco puedes guardar objetos aquí si le doy ahí se guarda todo anda pues el tío billy trabaja este botón es para decir al tío billy eso y por que se salen se sacan las cosas vale sir les una serie love es una muñeca hinchable de plástico de 160 producida y diseñada por frank out corp desde 1967 vale esto este montaje de taxidermia a escala real ofrece un revestimiento gris increíble un gran trabajo de artesanía y una atención impecable al detalle vale pero no entiendo los símbolos este pone un puzzle este porque pone moscas no sé no sé qué tengo que hacer ahora que me dice este billy este cómic de dos cop es una locura ninjas policías simplemente genial hasta luego vale vamos por aquí que aquí me ha parecido ver algo no es que está muy oscuro clean station 358 cuesta y aquí hay una cosa vale esto pone basura yo lo puedo meter aquí sí pero no me da dinero ni nada vale basura basura puedo apilar los para ti pero apilar apilar los bien con la q y con la s rota a ver no pero rota para para ya no quiero dejarlo plano no bueno así más o menos a ver ahí perfecto oye que obra de arte vale por aquí he venido antes aquí hay una cosa hola cosa mejora de piso no decía que tenía una linterna con el no me acuerdo con qué número era con la f no no me acuerdo pero no veo un viejo por aquí basura basura vale esto que me ponía que es utilizable esto es para gasolina hola tío billy pues no aún no los he probado obstáculo utiliza el hacha no tengo hacha equipar pistola mejora para cambiar vale y las pelotas las perdí no bueno está por aquí y por aquí hay rocas vale pues yo creo que tenemos que entregar el cacharro ese para que nos den dinericos y así empezar a hacer cosas vale este empaquetar y enviar vale y nos ando a dinero vale y tengo cuatro correos reciclar por américa a ver en mi con siempre nos preocupa el medio ambiente tenemos un nuevo sistema de reciclaje y nuestro objetivo es hacer de américa una nación limpia únete a nosotros enviarnos cualquier residuo y te daremos un poco de dinero aviso no aceptamos cualquier cosa llama nuestra línea telefónica para más información debería funcionar vale gara una entrada para ver dos cops en el cine la película triple a basada en el cómic se canis se mayores aquí estás esperando haz clic aquí pues no me da nada no es una ilusión hacerlo más grande prueba nuestras pastillas winnie bonnie energix ya disponibles más de 18.985 hombres americanos están maravillados con el crecimiento de sus amiguitos registres en línea para obtener una muestra gratuita esto creo que es habla de los pollos vale eso es de los pollos y estimado oldbastard345 le agradecemos tu leal confianza en farmills empresa final de mico como muestra de actitud le damos un pase gratuito para descargar nuestro catálogo de objetos mico cuando esté disponible vale y he hecho uno vale y ya no tenemos más trabajos eeeh pues para atrás hola ah un mapa tiene a mico ah pues toda la de mejora vale tengo 416 pues la pistola la necesitamos para empezar a vender las cosas y no nos da para la luz vale ahora tengo tutorial personaliza tu casa de empeños que susto me ha dado el tutorial ha salido porque si con la herramienta de mejora puedes personalizar tu casa de empeños se usa para personalizar las estanterías las paredes los suelos y los posters claro que si construye puestos para limpiar reparar y montar objetos vale pues ah mira por arriba las moscas es sucio tenemos 2 de sucio y 2 de puzzle pues tendremos que comprar la estación de limpieza que estaba aquí equip upgrade tool vale y como ahora vale es el 3 o el 4 no me acuerdo no puedo porque me cuesta muchos dineros correcto necesito más dinero vale entonces puedo no sé poner algo de esto 265 estas estanterías están ya puestas vamos a ver si tenemos algo para vender quítame eso a ver si tenemos algo para vender que no esté sucio y tal esto está listo para vender vale nos la llevamos y la podemos poner este creo que está preparado sí vale vamos a pillar otro este está listo también un libro supongo esto será aquí sí un libro vale vamos a ver la tele también está lista por aquí ahí bien colocado claro que sí esto está listo también y esto está listo también pero no sé si tengo más cacharras de estas grandes a ver no estas están aquí hay una pero el resto están rotas y cuestan 265 no tengo para mejorarlas no si os saco la pistola esto se puede mejorar no 265 vale no quítame la pistola y claro es que lo que queda esto no creo que sea no me deja esto así esto lo creo que me deja ponerlo aquí en esto pequeño no no esto va a ser en tamaño grande pues nada este se queda mételo por aquí ahí está vale pues creo que no puedo hacer mucho más porque esto cuesta 265 cuestan todas lo mismo vale y esto que es 245 no vale pues ya está lo que hemos traído pues ponemos lo que lo que podemos vale aquí no tenemos más cosas para vender no no aquí nos podemos poner algunas cosas que no queramos vender así que a dormir con sueños bonitos vale y es martes a las 7 de la mañana tenemos un nuevo correo vale esto esto se ha quedado aquí un poco rotalo no así así vale ahí perfecto esto hay que arreglarlo está todo roto abre la tienda usando el cartel de la tienda si no los clientes no entrarán vale haz clic en cliente para empezar a vender puedes vender rechazar o regatear para conseguir un mejor precio vale con la f con la t o con la c cuando regatees no te pases avaricia podrías perder dinero vale pues vamos a ver ya tenemos aquí cositas para vender y mientras vamos a mirar el correo a ver del tío Billy oye colega acabé de empezar un nuevo torneo de la guerra de subastas Mico vamos a los almaceres del puente y ganemos la ronda final nos dará billetes a Hawái si encuentras un motor enviáselo al primo Kevin vale pues aceptamos trabajo y ahora ya le iremos aquí tenemos clientes ey este es un ladrón vale este es un cliente quiere 30 precio del almacén vale vamos a regatear un poquito uy no no le gusta puede regatear otra vez no vale vamos a rechazarlo porque es poco dinero esto de regateo no se me da bien a ver este señor hola buba 70 venga vamos a vendérsela que no soy yo eso de regatear como va vale pues no sabía que había ladrones y esas cosas y no viene más gente ya tenía que haber ya tenía que haber viendo por 30 aquí vale el agente agente ¿has visto algo sospechoso? sí había un ladrón el men in black sirve y protege generalmente a mico vale ah que es el men in black aquí hay otra persona vale que 18 pues se lo vendemos claro que sí vendido aquí hay otro ladrón al pijo ¿por qué vienes a robarme mi carretilla si es mía? señor que había un ladrón pues nada vale y arriba se está yendo el tiempo arriba izquierda así que vale ah vale hola buba quiere 25 no venga se la vendemos sí vale y no hay ladrones ¿no? vale no nos quedan cosas que vender así que vamos a cerrar la tienda hola vale y nos vamos a la a la subasta ¿o qué? sí vale almacenes el puente este nos cuesta dos viajar vale pues vamos para allá hombre normalmente normalmente van por las carreteras no van por mitad del desierto pero sí no estás solo usa un hacha para destruir la basura y conseguir recursos pero si es que no tengo el hacha ¿dónde compro el hacha? vale y eso es lo que se vende almacenes del puente evento especial de Mico vale vale basura dame dineros abre esto abre esto ¿hay más? no esto vale por aquí no hay más tu primera subasta el tutorial esto de que no avise tu objetivo es hacer la puja más alta de la subasta utiliza los botones de puja pequeña y grande para aumentar el precio con T y F vale si ganas podrás echar un vistazo al interior y llevarte todos los objetos vale con T y F tenemos 314 dólares no sé yo si podremos comprar algo hola personas ¿estás viviendo con tu tío? eso está bien hermano vale tu tío huele como un bueno hola Samantha listo para perder chaval te voy a machacar primero soy una tía y segundo te puedo machacar yo a ti si me apetece vale aquí no hay nada en serio vale quiero más basurillas o algo para conseguir dinero antes de la subasta esta es la subasta hola barfinder os damos la bienvenida a nuestro evento especial claro que sí pero espérate aquí veo una basurilla por aquí nada ¿verdad? nada aquí sí esto fuera ¿esto lo puedo abrir? no ¿aquí hay algo dentro? no vale este es el tío Billy tío Billy ¿cuánto tiempo se invierte? piuk ¿cómo está tu madre? claro que sí y este no contesta vale vale el nombre es Duke viejo loco y no te acerques a mi madre sí a la mía tampoco vale aquí tenemos ey dinericos por ahí no me deja aquí no hay más abrimos sí aquí hay más y ya está y por aquí tenemos eh ah vale pues ¿cómo consigo el hacha? ¿tienes un hacha? no aquí ya mire no creo que sí no me deja pasar vale vamos a ganar esto vale pues creo que ya está yo quiero un hacha y es que no tengo no tengo hacha vale esto se puede vender vender 341 me sigue pareciendo poco dinero para ganar la subasta esto es basura subasta eso es para empezar la subasta vale ah a ver puedo comprar el hacha pero me quedo dinero sin dinero para la para la subasta y si empiezo la subasta luego me podré quedar aquí a romper todo esto si me sobra dinero para el hacha es la cara auténtica de américa claro que sí vea pues vamos a darle es que si no no voy a tener dinero para la subasta tírale eh chaval son 600 que te lo que te debo patear es el trasero vale iniciamos eh con la T o con la F T tenemos 900 y pico vale damos otro más y los alpijo todos vale vamos a subir otros 50 ahora ya sube 50 y 100 50 vale la puja es nuestra por 4,50 ahí está perfecto vale hemos ganado la puja ah pues claro ahora sí nos podemos quedar y tenemos dinero para comprar el hacha tiene pinta de poder romperse vale podemos ir vendiendo movidas aquí por aquí aquí he visto algo no esto es para llevar basura basura por aquí no hay nada cajones nada vale ciérrame esto vale eso que es no sé coleccionable vale vamos a dejarlo aquí que nos lo llevaremos un motor no nos habían pedido un motor sí así basura claro que sí esto esto debería poder venderlo por 5000 dólares por lo menos vale por aquí nada esto no se puede mover quita eso por ahí de hecho ponlas aquí arriba y así no molestan que esto ya está todo mirado claro que sí banderas varias vale esto lo podemos dejar por aquí más cosas vale esto no tiene nada y esto no tiene nada voy a necesitar la luz esa eh no veo un pijo vale otro cartel esto es basura pero no de la que se vende no vale vale pues vamos para abajo prohibido fumar correcto ah vale era para esto vamos a por esto aquí que me da un este de por si se cierra vale un coche dime que me puedo llevar el coche vale a ver esto sácalo y ponlo aquí esto lo vendemos esto lo quitamos bueno vamos a sacar de aquí un montón de dinero esto lo pillamos estoy por el hacha ya vale como lo saco de aquí púlsate para marcar para el transporte menos 150 vale esperando finalizar el mapa y nos llevamos el coche jajajaja perfecto eso un también aquí para llevárnoslo unas defensas esto es basura una radio pues todo esto guau que chulo vale este no tiene nada el de abajo no tiene nada el de arriba no tiene nada y el de abajo no tiene nada y abajo tampoco tiene nada la señorita no es muy fina vale pero aquí hay más cosas por allá abajo eh otro coleccionable vale aquí con todo esto que nos vamos a llevar a ver si por aquí hay algo más esto de aquí es mío esto de aquí eh una rueda ah bueno por ahí se queda y esto de aquí nada voy a ir a por el hacha sí tengo dinero para el hacha y así rompemos todas estas cajas y ya de paso pues me llevo algo para arriba a ver eh me podrías traer aquí la furgo o qué bueno pues lo dejo aquí vale abrimos la tienda quiero quiero el hacha sí gracias con el dos jaja así sí hola vale pensaba que esto aquí me da me ha dado algo vale eso no debería no sé explotar o algo vale por aquí no lo que quiero es romper esto no me deja vale esto no me deja vale esto lo puedo romper sí esto lo puedo romper no vale esto no se toca vale aquí no sé para qué son todas estas movidas pero esto eh úsate para marcar para el transporte ah que no lo tengo que llevar yo pues vale esto se acaba de hacer mucho más sencillo correcto o sea y todo esto de aquí arriba también aquí antes de que nos lo robe a alguien vale llévate esto también y esto también esto se puede romper no vale anda que guay pues no hay que hacer mil viajes esto se puede romper por aquí no esto llévatelo claro que sí por aquí no hay más fuera otro me deja romperlo las luces se pueden romper no vale basura pues para mí basura vender coleccionable transporte basura vale vale por aquí veo cositas interesante uy aquí veo cosas también pero estas cajas es que no tienen absolutamente nada dentro aquí sangre que estrés y esto que es hola no eso no me deja hacer nada vale motor vale eso vender vender todo por romper no vale al transporte transporte vale y aquí tenemos varias cosicas no si así esto se puede abrir no ciérralo cartel coleccionable correcto coleccionable transporte esto se puede romper no has recogido todos los objetos no aún me faltan cosas que yo lo sé no me deja romper más vale por aquí no hay nada pues vamos a por el cartel dorado ese que vimos ok estaba por aquí que yo me acuerdo si por aquí estaba aquí papel dorado encontrado logro desbloqueado John Fart vale y no hay nada más aquí muy mal vale pues ahora sí que creo que lo tenemos que lo tenemos todo hemos puesto el el coche esto se puede romper no pues había más cosas para romper por aquí creo que te voy a enseñar este coche a tu madre no te acerques a su madre vale por aquí se pueden romper cosas romper que no sé para qué sirve esto pero para algo servirá o no no sé vale tenemos nuestras cosas claro que sí ya lo hemos sacado algo más de pasta o sea guay has encontrado algo útil vamos a tomar algo luego colega claro que sí ahora eres mi mejor amiga vale y por aquí no hay nada más ¿no? vale pues creo que nos podemos ir ¿no? el coche ponía que cuando se finalizara así que para casa y nos llevamos un super coche ahí se fastiden los demás y hemos encontrado absolutamente todos los objetos del mapa aceptamos y ahora con el hacha podemos ir al otro sitio que yo ve y hay un sitio para romper que no llevaba a ningún sitio porque era la parte de atrás pero bueno vale pues podemos ir dejando este capitulazo por aquí en el próximo veremos si tenemos ya piezas para o sea las piezas necesarias estas que ponían que eran de puzzle y tal porque hemos cogido bastantes piezas de lo que sería la moto y tal no sé a ver si tenemos para hacer algo y como ahora tenemos más dinero con lo que nos van a pagar por el motor vamos a poner la estación de limpiado y poderle vender las cosas que están sucias y así poco a poco vamos haciendo todo así que nada muchachos muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en el próximo episodio de barnfinders chao chao chau 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 Gracias por ver el video.